El informe que también ya están familiarizados, es un informe que cambió desde este año, desde el 2021, hemos cambiado un poco las gráficas desde que empezamos en este año, pero supongo que ya ahora, después de un poco más de un mes, también ya se hayan familiarizado con esta nueva forma de presentar los datos. Esta gráfica lo que está mostrando y lo que pretende mostrar es la tendencia de los casos incidentes estimados. Acuerden que los casos estimados son todos los casos confirmados, más una proporción de los casos que no tienen muestra o que no se pudo obtener resultados de esas muestras, de acuerdo al porcentaje de positividad de la semana en la que iniciaron los síntomas. Los casos y cada uno de la altura de esta gráfica son el número de casos estimados, de acuerdo a la semana en la que iniciaron los síntomas. Y como podemos ver, después del pico del 27-28, de haber logrado un descenso continuo durante varias semanas, más a partir de la semana 38 hubo este descenso importante, continuo, algo de altas y bajas, que llegamos a este pico en la semana 1 y desde la semana 1 ya llevamos dos semanas con descensos. La última semana que se grafica es la semana 3, con respecto a la 2, seguimos teniendo este descenso de 15% de diferencia. Sin embargo, recuerden que lo que se grafica es el día, es hace dos semanas, estamos en la semana 5, y precisamente es por la estabilidad que tienen los datos cuando los graficamos por inicio de síntomas. Sin embargo, en la parte de abajo tienen la actualización al día de hoy. Al día de hoy tenemos un total de 2 millones 109 mil 802 casos confirmados, casos estimados, y de los confirmados son 164 mil, perdón, eso son… está raro. Tenemos 2 millones y después tenemos defunciones confirmadas, perdón, 164 mil 290, y el total de personas recuperadas es 1 millón 472 mil 151. Recuerden que también el número de casos confirmados, que es una proporción de estos casos estimados, lo pueden encontrar en el informe técnico diario. Y en el cuadro o en el recuadro tenemos el total de casos activos estimados. Recuerden que habíamos llegado a tener cifras por arriba del 100 mil casos activos, y son casos que son… que iniciaron sus síntomas en los últimos 14 días. Y ahora estamos en este nivel, ha ido descendiendo, tenemos este 4% y ya habíamos llegado a tener en los momentos bajos, habíamos llegado a tener un 3, 4% de los casos, del total de casos, cuántos eran activos, y ahorita estamos en este 4%. Esta es una gráfica que ya no mostramos todos los días, pero que la actualizamos una vez a la semana, porque los cambios son menores. Entonces, y esto es la trayectoria de la positividad, esto es de todas las muestras que se tomaron en cada una de las semanas, de las personas que cubrieron una serie de criterios sintomáticos para ser definido como un caso sospechoso, se le tomó la muestra y del total de ellos, cuántas resultaron positivas. Hemos llegado a un tope por arriba de 50, casi 55% en la semana 28. En la semana 3 tenemos esta estimación del 38%, es decir, una proporción de casi 62% de los casos, se les hizo una muestra y salió negativa para el virus SARS-CoV-2. Y aquí tenemos las personas, han entrado un total de 4 millones 843 mil 302 personas que han sido registradas en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, de los cuales 1 millón 912 mil 871 resultaron confirmados y el resto 2 millones 494 mil con resultados negativos. Ahí todavía hay una proporción, si suman esto y se lo restan al total, esa es la proporción de los casos, ya sea que no se tomó muestra o que tenían una muestra que al final no se obtieron resultados. La siguiente, por favor. Y esa también es una gráfica que no estamos presentando diario, también porque los resultados no cambian de manera importante día con día, que es precisamente esta proporción de letalidad. Recordad otra vez que la letalidad es el número de personas que lamentablemente fallecen entre el número de personas confirmadas con infección por el virus SARS-CoV-2. Hemos llegado también cerca de la semana del inicio de la epidemia, cerca del 20 por ciento y en la última semana registrada, que es la semana 3, este porcentaje de letalidad es 7 por ciento. Se ha mantenido muy similar, tiene una variabilidad pequeña de la semana 2, que es un punto porcentual por arriba con respecto a la semana previa. Y finalmente, las dos diapositivas sobre la ocupación hospitalaria. La primera es la ocupación hospitalaria que hay en camas generales y recuerden que tenemos primero el 54 por ciento que representa del total de camas que están dedicadas para la hospitalización general en todo el país, el 54 por ciento están ocupadas y esto con respecto al día de ayer es un descenso de un punto porcentual. Sin embargo, es heterogéneo y tenemos seis entidades que en las estadísticas que recibimos en esta red de infección respiratoria aguda grave en donde cada uno de los hospitales nos reportan día con día cuántas camas tienen disponibles, cuántas están ocupadas y así podemos ver que seis de las entidades federativas tienen por arriba del 70 por ciento de sus camas ocupadas, liderando Ciudad de México con 82 por ciento, Estado de México con 80, Puebla y Morelos con 75 por ciento y Guanajuato e Hidalgo con 71 por ciento. Seis entidades están entre 50 y 69 por ciento que son Guerrero, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Oaxaca y Michoacán. Guerrero que el día previo había estado dentro del grupo de 70, ahora está con 65 por ciento y por eso el día de hoy está clasificado en esta categoría. Y por último tenemos 20 entidades federativas que tienen menos del 50 por ciento y solamente se marca con estas flechas aquellas entidades que el día de ayer se encontraban dentro del grupo de 50 a 69 y el día de hoy están por abajo del 50 por ciento que son Baja California Sur y Veracruz. Y abajo tienen el recuento total, el total de camas totales que se tienen en el país para atención de pacientes hospitalizados sin necesidad de asistencia ventilatoria, que son 35 mil 635, de las cuales ocupadas a nivel nacional están 19 mil 100. La siguiente, por favor. La siguiente que es muy parecida, pero ahora estamos reflejando lo que se trata de camas que están dedicadas para la atención del paciente crítico, especialmente la necesidad de ventilación mecánica y al igual que ayer tenemos solamente una entidad que tiene por arriba del 70 por ciento del total de sus camas para paciente crítico, por arriba del 70 por ciento que Ciudad de México que tiene 78 por ciento. Tenemos seis que están entre 50 y 69 por ciento que son las mismas seis que reflejamos ayer, Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León, Colima, Hidalgo y Oaxaca. Y tenemos 25 que tienen menos del 50 por ciento y tenemos una Tlaxcala que el día de ayer se encontraba en este grupo y hoy está con 41 por ciento. El promedio nacional es 49 por ciento, también un punto porcentual de lo encontrado de ayer y el total de camas que tenemos para este tipo de pacientes a nivel nacional son 11 mil 239, de las cuales 5 mil 545 están ocupadas. Con esto creo que terminamos el componente técnico.